Música Que pasa gente como estan? Bienvenidos a otro video de este canal Lo que quiero mostrarles hoy es que vamos a hacer una pequeña sesión de fotos Estamos usando un móvil, el celular que voy a usar va a ser un iPhone 8 Plus Para grabar este video me va a ayudar Jefferson que ya lo conocen Y mi hermana que es Angela que ya se me ha estado por algunas fotos que he hecho en el canal Quiero que vean que podemos empezar practicando el encuadre, la composición de imagen Incluso la corrección de colores, postproducción que ya lo van a poder ver Y nada, espero que el video les guste Nos vemos en el próximo video Chau! Música A ver como pueden ver acá El celular tiene como que diferentes modos de imagen Lo que sé que no todos los teléfonos tienen profundidad de campo Que es el desenfoque o el buque que hay detrás del modelo Para este caso creo que lo más conveniente es acercar el modelo al fondo y no alejarlo Pero yo tengo la opción de retrato que es este de acá Que de cierta manera acerca más al modelo Pero te da un buque un poco artificial Es lo que vamos a utilizar ahora para poder ayudarnos Vamos a utilizar Música 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 Música